¿Te imaginas estar en un avión y que al despegar este se le ponchen las llantas y no haya forma de aterrizar? Esto le ha ocurrido este martes al rapero Post Malone en su avión privado, en el que viaja junto a 16 personas. Según TMZ, el vuelo, que salió de Nueva Jersey rumbo a Londres, tuvo que ser desviado a Massachusetts. Se le pidió al piloto volar en círculos para consumir la gasolina y poder hacer un aterrizaje de emergencia. El avión, un Wolfstrand 4, sigue con esa maniobra, a una altura de 10.000 pies. A sus 23 años, Post Malone se ha vuelto popular entre los raperos. Su tema Rockstar se llevó esta semana el premio de Mejor Canción del Año nos MTV Video Music Awards, una colaboración junto a 21 Savage. Otra canción del rapero que ha alcanzado la cima de las listas de Billboard, es Psycho, la cual realizó al lado de Tido la Dolarín. La entrada del avión de Post Malone para un aterrizaje de emergencia se publicó primero en S1Ongular.com. Más noticias en MSN, el mejor, el peor y el look más sordido de los UMAS 2010. ¡Suscríbete al canal!